Hey, adivina quién ha regresado En Hacker, más perro, más locardo, más insano ha llegado ¿Dónde es que está mi amigo? Que esta vez vengo con cero Voy a acabar contigo, ignoraré mi brazo a torcer Viste, viste, ya perdiste, 4.60 ya no viste Amigo, cada que apunto, te juro, no es un chiste Estoy tan loco, estoy tan nido, pero ya no te controlamos Baby, ¿qué pasa? Que si lean juntos, sabe que lo desincalamos Hey, hey, los tiros insane Se acerca para mí ese loco, papá, te lo hago, tú quedas güey Vamos a ver si tienes muy duro el poder Te juro, no puedo perder, alrededor tuyo vas a caer Hey, hey, ven por mí, estoy aquí Levanto la mira como loco, wow, ya perdí No importa, vuelvo a revivir y nos vamos a buscar a morir Este compo tiene la misma ropa que yo, no lo puedo decir así Yo que quiero presentarle lo que ahora les traje La skin del Hacker, amigo que hace que bajen El nivelo de más loco porque estamos wow, estamos wow No le apunto y yo digo, yo he pasado, yo he pasado A veces no sale, ¿vale? A veces apunto y los tiros más loco Como que se van poniendo, ¿vale? Poniendo, ¿vale? Poniendo, ¿vale? No sé Hola, ok, clocón, clocón, clocón Wonderful Oh, vale, pa' ayer Amigo, ¿cuánta pasa? A ver, dono, creo que me equivoqué Me equivoqué Ven por mí ¿Eh? Oye, ya te busqué. Ya te encontré Ven por mí Que no importa cuánto me marees Ya te dosé Ey, estos tank quieren derrotarme con ese pasito bien malo Pasito de 4 en el 2022, hermano Cálmate mejor, tómate un regalo Mío, en tu cabeza voy para el lío Ok, la verdad es que el tipo me maria Quiere ser adversario, quiere comportarse como sicario Quiere comportarse como un loco pensionario Pero no sabe que yo tengo la visión de todos estos y varios Intentaron acabarme pero no pudieron Ese tipo está muy loco, la verdad ella se jodía Me acercaré lentamente a ver si le hago a fuego, ¿vale? Vengan conmigo, perdemos los motales Acámonos la cosa que tú sabes Es que pana, de verdad que lo exploto Es que pana, de verdad que lo exploto Amigo, tú sabes, causa broto Amigo, cómo me dejo brotar Amigo, que yo lo dejo explotar Amigo, que me quieren acabar Pero saben quién, se termina acabado Wow, wow Wow Qué loco Apunto y fácil lo exploto Pareciera que fue otro puntao, ¿no? ¿Tú sabes, papá? Entrenando en entrenamiento para más mejorar ¿Cómo que no, guachín? No seas envidioso, papi Si no puedes hacer esto, entonces Practique, practique Qué macro, qué puro hack Tu prima Aprenda a levantarla, mira, amigo Y notará la diferencia, ¿vale? Que no estoy acá por pura casualidad Jajajaja